En el piso 12 del CAT se realizó la mesa intersectorial para abordar el tema el cual ha sido tratado en todo Colombia. Este lleva por nombre los diálogos por el fin del conflicto. La mesa intersectorial se reúne siempre el segundo martes de cada mes, pero decidimos reunirnos este primer martes de mes porque vamos a abordar un tema que para, digamos, toda Colombia es importante y es los diálogos para el fin del conflicto. La coordinadora de mesa intersectorial, Viviana Peñaranda, expresó que las instituciones como la policía, ICBF, Fiscalía y las organizaciones se deben preparar para cuando termine el proceso entre el gobierno y la FARC, ya que habrá personas que reinserten a la vida social. Porque las instituciones como Fiscalía, Medicina Legal, ICBF, Policía, las organizaciones y, digamos, tenemos demás entidades que están asistiendo a la mesa, tenemos que prepararnos para cuando termine el proceso entre el gobierno y las FARC, pues habrá gente que se va a reinsertar y las instituciones tienen que estar preparadas para toda la gente que va a llegar. Entonces, una de las razones por las cuales nos estamos preguntando y cuestionando alrededor del proceso es cómo vamos a atender, cómo nos estamos preparando las instituciones, las organizaciones, para recibir a los hombres y a las mujeres que llegan y que están en este proceso de reinsertarse en la sociedad, pues porque también es gente que ha vivido la violencia, que está sufriendo violencia. Entonces, ¿cómo vamos a responder a esas distintas necesidades y a esas múltiples violencias que han vivido al interior de esas organizaciones? Los cuales están trabajando con el objetivo de brindarle a las personas que se reinserten del conflicto armado las mejores oportunidades desde cada una de las instituciones y organizaciones involucradas.